¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel Rodas, director de La Filichela. Coméntanos de esta séptima edición, ¿cuántas editoriales y cuántos autores se será? Muy bien, este año hemos crecido exponencialmente, tenemos alrededor de 35 editoriales y librerías que nos visitan tanto locales, nacionales como extranjeras. ¿Y cuántas actividades en total van a tener? Tenemos alrededor de 45 actividades con diferentes escritores y conferencistas, tanto de Quetzaltenango como de Guatemala, y también nos acompañan de México, El Salvador y Honduras, escritores y conferencistas que vienen a tocar temas muy interesantes para nosotros como sociedad quetzalteca. Así que bienvenidos, acá los esperamos en el Parque Intercultural, estamos desde hoy jueves hasta el día domingo 16 de junio. Esta edición también está dedicada a la doctora Irmán Isabel Ángel y al Fondo de Cultura Económica. Sí, la doctora Irmán Isabel tiene un recorrido muy grande dentro de la academia, justamente en la antropología y la sociología, tiene libros publicados sobre temas de mujeres indígenas y también tiene publicado un libro de poesía que justamente terminamos de presentar hace unos minutos. Y bueno, el Fondo de Cultura Económica que ha formado parte importante para todos los lectores de Latinoamérica, especialmente de Guatemala, desde ya hace más de 26 años que tienen una librería física acá en Guatemala. Y pues este año justamente cumple 90 años de fundación en México. Y para nosotros es un gran honor contar con ellos acá con un stand especial que está acá a mi espaldas. Y pues de esto, estamos muy emocionados porque la doctora nos puede acompañar. Ella reside en Estados Unidos, ella es catedrática de una universidad de E.A. y pues nos alegra mucho que haya podido hacer el viaje y acompañarnos de manera presencial acá en esta feria. Bueno, este leado también se deja ya con esta presentación de este libro y con ilustraciones también que ya habíamos visto desde la semana acá. Así es, sí, justamente una nueva edición donde Carla Lehu hace las ilustraciones. Y bueno, es una edición que esperamos se mueva bastante bien acá en Quetzaltenango especialmente, para que se conozca la obra de la doctora Irma Alicia y apoyar el talento que es de 100% quetzalteco. ¿Un mensaje a la audiencia para poder venir acá a la feria y poder conocer más de todos los autores locales, todos los autores que se van a estar procesando? Pues bienvenidos y bienvenidas, estamos acá en el Parque Intercultural, la entrada es totalmente gratuita, las actividades también son gratuitas. Y pues aprovechar que vienen más de 35 editoriales y librerías de todas partes del país y también de México y de El Salvador, para que puedan comprar, adquirir uno de los libros que más les guste. Hay libros de todo tipo, para todas las edades, sin ninguna restricción. Así que bienvenidos y bienvenidas, los esperamos por acá.